Sí, les vengo a hablar del debut de Juan Román Riquelme. Hoy. Un día como hoy. Un día como hoy. Del año 1996, a portura del año 96. Joven Riquelme. ¿Y quién fue el técnico que lo hizo debutar a Román? A ver si... Campeón del mundo. Sí, 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 no me sale. El pelado, pero no me sale, vos sabés. Bianchi. No. No. Menotti. No, tampoco. Carlos Salvador Bilardo. Bilardo. Bilardo, que en ese momento era técnico del conjunto Ceneise, lo hizo debutar por la fecha 12 de la apertura 96. Perdón, Bianchi, ¿después fue campeón del mundo con Vélez o ya había sido? No te acordás, Vález. Con Vélez fue en el 94. Claro. En ese momento, es más, creo que continuaba todavía como técnico de Vélez. Claro, claro. Bueno, yo me refería a ese campeonato mundial, no al... No, no, yo... De la selección. De la selección. Sí, 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 está bien. Bueno, un Juan Román Riquelme que probablemente sea el máximo ídolo en la historia de Boca. Sí. Y para mí uno de los mejores 10 del fútbol mundial. Algunos lo denominan el último 10. Sí, el último... Me pone piel de gallina, pero sí, puede ser el último 10 que vi. Bueno, eh... A la altura de Zidane, ¿no? A la altura de... Sí, puede ser. Qué lindo el fútbol, el del 10. Sí, aparte... No, no, quedó... ¿Por qué? ¿Por el entrenamiento? ¿O quedó rezagado ese puesto? No sé... Sí, por una cuestión táctica. Porque el problema del 10 es que no suele correr mucho y en el fútbol de hoy es como que la parte de que todos defiendan prácticamente es fundamental. Claro, es una cuestión defensiva, pero a la hora de atacar era fundamental, ¿no? ¿Cierto? Claro. Bueno... Sí, a la hora de elaborar juego, de tirar magia, como decía vos Zidane, Ronaldinho... Bueno, del fútbol vistoso, pero bueno, pero también del poder aplicarlo a la competitividad y ganar después de eso, ¿no? Porque está bien, está bueno, tiran caños, pero pierden mucho. Bilardo a eso no le gusta para nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, que lo hizo debutar. El bilardismo. A mí yo tengo un amigo que me dice, sos bilardista, pusiste todo al asador, publicaste esto, publicaste aquello, ¿qué bilardista? Y sí, le digo, yo sé a qué hace referencia cuando me dice bilardista, sin haber sido un contemporáneo de Bilardo. Tal cual. Sí, lo fui, pero era chiquito, ¿no? No estaba tan dividida, tan polarizado entre el buen juego y el bilardismo. Era como que Bilardo era contrario al buen juego. Igual está, me parece, un poco demonizado ese Bilardo, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que es de buen fútbol o de mal fútbol Bilardo, pero ganador? Yo creo que es la segunda opción. Para mí Bilardo no es mal fútbol. No. Buen fútbol nada más que hay que aprovechar todos los recursos que se tienen a disposición. No, bueno, yo no hablaba del alfiler puntualmente. Hablaba de otro tipo de cosas, ¿no? De que por ahí era más rústico, ¿no? Sí. El juego. Pero bueno, es muy interesante Bilardo y cómo lo vive también al fútbol. Aparte, si los veía con sed a los rivales, él les daba. Sí, sí. De tomar, de un bidón que tenía. No, sí, también. La otra vez escuché que estaban en una fiesta y estaba en la misma fiesta un jugador que... ¿Fueron ustedes que lo dijeron o no? No sé. Que iba a cabecear y lo mandó a medir para... En el medio de la fiesta mandó a medir al contrincante. Fijate cuánto mida, así ya sabés cuánto salta. Le decía, ponete a bailar cerca de él, así ve si le ganás saltando. Si le ganás saltando, ¿ves? Un enfermo, en una fiesta. En un casamiento, no sé qué. Un genio. Bueno, Román, debutó. ¿Qué edad tenía? Román tenía... Te maté, ¿cómo lo maté? Sí, me agarraste en off-site. 18, 17, 19. Y por ahí suelen debutar los jugadores. ¿Cuánto mide, Román? Román, metro ochenta, me parece. Creo recordar que metro ochenta. Alto. Alto, para aguantar alto, ¿ves? Sí, para un día... Para un día bastante alto, me pareció. Creo que es una buena estatura. Metro ochenta y tres. Metro ochenta y tres. Bastante alto, Román. Bastante alto. Y tema edad, me preguntaste. Sí. Y Román actualmente tiene cuarenta y dos años. Sí. Desde el veinticuatro de junio, él setenta y ocho. Así que tenía dieciocho años. Dieciocho años. Rápido para las cuentas acá, Mati Gómez. Debuto, ahí está, ahí lo vemos, ¿eh? En la bombonera. Ni más ni menos. Bien, ¿qué más se puede decir de este muchacho que la rompió? Y podemos decir que ganó tres libertadores. Sí. Que fue campeón del mundo contra el Real Madrid. Con la camiseta de Boca. Con la camiseta de Boca. Después, con la selección argentina, fue campeón sub-20 en el año noventa y siete. Sí. Ganó los Juegos Olímpicos. Sí. De la mano del Checho Batista, año dos mil ocho. Checho Batista. Y, bueno, después de su ausencia en la unidad en el dos mil dos, porque no le terminaba de convencer a Marcelo Bielsa. Pero sí pudo jugar en el dos mil seis. ¿Hubo alguna declaración de Marcelo Bielsa después de eso? No. Nunca se habló del tema. Nunca. Viste que después se reviven algunas cuestiones. En estos programas que no son netamente deportivos, pero tienen un público que consume fútbol y por ahí cada tanto viene un Kili y te cuenta una anécdota con Diego. O el Chacho Coudet. Son todos canallas los que estoy nombrando. Bueno, me está dando pie el Chacho. Pero se sabe que acaba de renunciar en el Inter de Porto Alegre para ir a dirigir al Celta de Vigo. Se va. Se va. Un loco porque venía puntero, está en octavo de la Libertadores. ¿Y pero qué lo motivará a irse? Bueno, según la prensa, no estaba muy de acuerdo con la directiva. Claro. Se peleó con la dirigencia. ¿Qué problema ese? Por un tema de refuerzo. Considera que tiene un plantel corto, que no le trajeron lo que él quería seguramente. Sí. Y además que no lo bancan ante las críticas de la prensa. Viste que muchas veces a los técnicos no les gusta que la prensa lo critique. ¿El último 8? Puede ser. Hablando de último. Puede ser. Bueno, volvamos al último 10. Volviendo al último 10. Bueno, te comentaba, Mundial 2006. Sí. Sí lo jugó de la mano de Pekerman. Sí. Y un Mundial que quedamos afuera con Alemania, cuando no. En cuartos de final. Y justamente aprovechando el día de hoy, cumpleaños Jens Lehmann. El del papelito, el famoso arquero. El del papelito. Sí, el rubio ese malo. Malo, rubio malo. Bueno, arquero del Arsenal hoy está cumpliendo años. Bien. Así que todo... ¿Todavía está jugando? Grande. No, está retirado. Ah. Tengo entendido que ya está retirado. Ah, ex arquero del Arsenal. Ex arquero del Arsenal. En aquel momento llegó a la final de la Champions. La perdió ese mismo año. Sí. Así que... Bien, mejor. Algo tenía que pasarle, ¿no? Sí. Algo le tenía que pasarle. ¿Contra quién perdió? ¿Contra el Barça? Contra el Barça de Ronaldinho. ¿Cómo se llama este de Dinamarca era el que hizo el gol? No, el sueco, Larsson. Larsson. El sueco, Larsson. Dinamarca, cualquiera. Bueno, pero que metió dos goles, Larsson. Me acuerdo... No, Beletti. Y jugaba Enri, Tití Enri. Larsson y Beletti hicieron el gol. Sí. Qué partidazo. Enri igual estaba en el Arsenal en ese momento. Por eso, jugaba Enri para el otro. Con el Barça pudo ganar la Champions, que era la cuenta peníntica. Yo tenía... Enri hace un gol que arranca por izquierda. No me lo olvido nunca más. Lo salta Puyol como si fuese, no sé, una baldosa. Creo que se va el gol ahí. O termina afuera, no sé. Pero no me olvido más a jugar a Enri por afuera con la camiseta amarilla. Pero volviendo a Román Riquelme, ex jugador del Barça también, ¿no? Un día como hoy debutaba. Un breve paso tuvo Román. Porque recordemos que no le caía a Van Gaal. Eso sí, se habló por años cómo Van Gaal lo desaprovechó al día. Sí, que después se fue a Villarreal, ¿no? Se fue a Villarreal, llegó a las semis de Champions. Y Lehmann le atajó un penal. Ya que hablamos de Gent Lehmann. Lo dejó fuera de la Champions a Román atajándole un penal. ¿Cómo le fue en ese partido de debut a Román? Ganó Boca, 2 a 0. ¿Metió un gol él, no? No, no, no. ¿Hizo algo? ¿Una participación? No, fue un buen partido de Juan Román Riquelme. La verdad fue para 18 años en la bombonera. Sí. Con Villarreal de técnico. Ahí estamos viendo imágenes. La rompió en ese partido. No convirtió goles. Sí. Los goles fueron de Guerra de Cabeza y Cáceres. Bien. Ahí está. Bien. 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 ¡Gracias!